Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que el día de hoy vamos a realizar un lindo experimento llamado leche mágica. Así que, ¡vamos con los materiales! Un plato, leche entera, colorantes líquidos de repostería, jabón lavavajillas y un hisopo. Lo primero que vamos a hacer es agregar un poco de leche en el plato. De preferencia es leche entera porque cuando utilizamos la leche descremada no vamos a ver al final muy buenos resultados. Luego que agregamos la leche, vamos a agregar el colorante líquido en medio, unas gotitas o las gotitas que ustedes deseen. En este caso yo le estoy echando dos o tres gotitas. Y luego con el hisopo vamos a meterlo en la mezcla y si vemos no sucede nada. Pero ahora del otro lado del hisopo, que no está utilizado, vamos a mojarlo con el lavavajillas. Vamos a humedecerlo bien y luego lo vamos a meter en la mezcla. Y miren, ¡guau! Miren lo que está pasando, chicos. ¿Por qué creen que se dispersa el tinte, el colorante? Miren, cuando yo le doy toquecitos, el colorante comienza a dispersarse. ¡Guau! ¡Magia! Explicación. Esa explosión de colores que observamos en el experimento es la reacción entre la grasa de la leche y el jabón. Es como si las moléculas de la grasa corrieran escapándose del jabón. Miren, si ustedes se dan cuenta, miren, el tinte se escapa del jabón. Es como que si el jabón las quisiera atrapar. Y los colorantes flotan porque son menos densos que la leche. Miren, miren cómo se dispersa. El colorante escapa. ¡Guau! Espero que te haya gustado este lindo experimento y que lo realices en casita. Cuídate mucho. ¡Nos vemos! ¡Bye!